Una maleta mexicana con miles de negativos de fotos de la guerra civil española no solo constituye un documento histórico sino que también sirvió para que los familiares de los exiliados se reencontraran con ellos. Historias tejidas alrededor de la guerra civil española y el exilio en México. A partir de la exposición La Maleta Mexicana, el redescubrimiento de los negativos de la guerra de los fotógrafos Kappa, Chim y Taro, algunos hijos de exiliados han identificado en las salas fotografías donde aparecen sus padres en algún episodio del conflicto. Desaparecida desde 1939, La Maleta Mexicana fue descubierta en México. Son tres pequeñas cajas con casi 4.500 negativos de los fotógrafos Robert Kappa, David Seymour y Gerda Taro que llegaron a España para documentar ese conflicto bélico. Una vez terminada la guerra y en medio del caos por la entrada de los alemanes a París en 1940, los negativos pasaron de mano en mano para su resguardo. Finalmente acabaron en la Ciudad de México. Esta exhibición no solo es un documento histórico, sino también el precedente de lo que fue la fotografía de guerra moderna. Su madre es María Gamero de la Fuente, originaria de Toledo. Llegó a México en el barco Ipanema el 7 de julio de 1939. Fue enfermera durante la guerra civil, auxiliando a los republicanos caídos en el conflicto. Su hijo, 75 años después, se reencuentra con ella en estos negativos que se exhiben por primera vez en México. En la foto aparecen cuatro enfermeras. La segunda es mi madre y me causó una inmensa emoción el verla. Pude rescatar algunas fotos de las más antiguas que tengo de ella, de los años 40 en donde llegó a México. Y pues es realmente muy casual y muy emotivo el haberme encontrado. Así le sucedió a Guadalupe Fernández Gascón. Se reencontró con una foto de su madre en esta exposición. Era pintora y durante la guerra fue una de las personas que participó en el salvamento del patrimonio artístico español. Es mi madre, jovencita, jovencita, haciendo la catalogación de una de las obras de arte, de una de las pinturas del Museo del Prado. Y pueden ver que son dos milicianos jovencísimos también que la están deteniendo la pintura para que ella haga la catalogación. Cuando estalla la guerra y empiezan a caer las bombas sin sentido por todo Madrid, Franco se libró muy bien de que cayeran bombas en las iglesias, pero no le importaron los museos. La maleta mexicana se exhibe hasta el domingo 2 de marzo en el antiguo colegio de San Ildefonso. Informó Laura de Pablo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.